Siempre supe que esta mujer no estaba en sus sentidos lógicos y lo tomé medio en chistes, no hay que tomarlo en chistes, para tomarlo un poco más en serio. ¿Por qué razón? Porque lo que busca es una consecuencia a tres bandas, digamos. Ha hecho una denuncia por encubrimiento del asesinato, dice, del fiscal Nisman. Ustedes son conscientes que está en un juzgado de instrucción esta denuncia por una razón elemental, están juzgados en instrucción porque lo que se está investigando es el suicidio, si no fuera así, inmediatamente debería desprenderse la fiscal Fein de la causa para elevarla a los estados federales. Si sigue quedando en instrucción es porque se sigue investigando específicamente ese suicidio. Si ella dice que hay un encubrimiento del asesinato del fiscal Nisman es porque debe tener pruebas para demostrar que hay un asesinato, un asesinato, cosa que no habría que limitarse a escucharlo, habría que pedir que esas pruebas fueran aportadas. Y si hay alguien responsable más que ninguno de todos los que menciona ahí, porque por supuesto lo hace con el objetivo de generar zozobra, preocupación en la sociedad, la más comprendida en un conflicto de esta característica es la propia fiscal Fein, porque yo les he explicado que el artículo 109 de la Constitución dice que ningún presidente y mucho menos sus inferiores pueden arrogarse el conocimiento de una causa vigente, la única que lo puede hacer en este caso sí es la fiscal, vaya de suyo que es la que conoce a la perfección lo que está sucediendo en el expediente y si ella ya le constara de que no ha sido un suicidio y sigue conservando la causa, está cometiendo un delito con lo cual tendría que haberse desprendido un suicidio y elevarla a los extraes federales. Un momentito, un momentito, la doctora Carrió sabe de esto, sí, por supuesto que lo sabe, ella está sucia como una papa, por qué razón, es la amiga de este uso, basta con escuchar lo que dice Solanas que precisamente no es un amigo y un compañero mío y no forma parte de mi estructura política, sino basta con ver el programa de Mirta Legrán, cómo ella hace esfuerzos denodados para defenderlo y hoy sigue siendo siendo algo así como la suerte de la guardaespaldas de Estiuso, es la persona que dijo que Estiuso no está en el país, alguien tendría que llamarla a declarar por qué sabe que no está en el país, dónde está Estiuso exactamente en este lugar, alguien de semejante nivel de preocupación para la comunidad argentina, para la totalidad del pueblo argentino, es tan fácil que se haya ido del país y que ella lo sepa, porque es su amiga, porque está sucia en esos términos, porque ha trabajado, porque no se sabe quién la financia por un montón de razones, la verdad, no lo tomó el chiste como lo debería tomar en otras oportunidades, pero hasta ahí está.